¡Hey! ¿Qué pasa muchachada? ¿Cómo estamos el día de hoy? Les he traído un video nuevo Y bueno, hoy día les voy a enseñar como yo edito mis videos Pero antes, quiero contarles una noticia Pues hace unos días, YouTube me contactó por medio de mi correo electrónico Y me dijo que pues mi canal ya estaba monetizado ¿Qué quiere decir esto, chicuelos? Que pues, de ahora en adelante, todas las publicidades que vean ahí Pues yo las voy a tener que cobrar Así que bueno, es una noticia muy buena Yo quiero agradecerles de todo corazón a todos ustedes A quienes se siguen suscribiendo, muchísimas gracias Recuerden a este canal darle un like, un like grande por esta partecita de aquí También suscribirte por la partecita de acá Activar la campanita por esta partecita de aquí Pues para que cuando diga que ya ha subido un nuevo video Más o menos diga, YouTube diga Ey, chaval, hola, Jota ya subió un nuevo video Bueno, es más o menos así, es como yo me imagino que YouTube dirá No, pues entonces así que yo les dejo por acá Esa pantallita para que ustedes vean Y también se puedan suscribir y darle like Así que pues sin más preámbulos, chicuelos Vamos a ver como es que yo edito videos Con que programa lo hago, como lo hago Y también les voy a mostrar el correo que pues YouTube me envió Chicos, bienvenidos Empecemos ya Habrá una forma de como salir por aquí para hacerlo Acompáñenme amigos Y bueno, vamos Bueno, hoy, bueno Vamos a bajar un poco para que de pronto no se filtre nada de audio Y va a decir YouTube que por copyright mi video pues no va a poder monetizar O pues no va a ser apto para la aceptación del público Así que bueno, vamos a apagar la música Por lo general a mí me gusta trabajar con mucha música Me gusta estar siempre gritando Haciendo bulla, eh, como se dice, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a iniciar el proceso De como se... Como es que yo edito los videos Con que programa lo hago Nos vamos a introducir acá adentro en este computador Y ustedes pues van a ser testigos de... De los pasos que estamos haciendo Así que vamos, vengan Entremos a este computador Ya A ver chicos, yo utilizo estos tres programas Para editar yo utilizo el Photoshop Utilizo el Premiere Pro Y también algo de After Effects Para el sonido utilizo el Adobe Audition Que es el programa que está acá Que ahorita lo vamos a chequear Y pues con estos programas Es lo que yo me desenvuelvo Ya se abrió acá, veamos Si aquí me está preguntando el formato, listo Acá vamos a ver Entonces yo tengo acá este programa Acá les voy a enseñar el Adobe Audition Que también yo edito Y si quiero darle pues ya colorización Utilizo el Color Para los videos que salgan un poco más master Y todo eso, ¿no? Aquí está abriéndose el Premiere Pro Acá está el programa Color Que se lo utiliza... Yo lo utilizo para la colorización Acá el Cinema Tools Si quiero darle pues un poco más de Pro Ya, entonces yo para... Como les digo Para grabar Utilizo este micrófono de aquí Que no sé si lo puedan... A ver, aquí lo voy a enfocar bien, ¿no? Es un Shure Aquí lo tenemos Es un Shure Y ahorita pues voy a hacerles un pequeño... Un pequeño demo, ¿no? Entonces mis amigos Yo aquí grabo el audio para los videos A ver, entonces ya está listo para grabar Nada más yo le presiono aquí el botoncito rojo Y digo ¡Ey! ¿Qué tal muchachada? ¿Cómo estamos? El día de hoy Espero que la estén pasando Súper, súper que bien Contento de poder Traerles a ustedes un nuevo video Así que mis amigos Espero que le den like a este video Si les gusta Y a quienes son nuevos Se suscriban a mi canal, ¿eh? Si ven el audio como está entrando acá, ¿no? ¿Verdad? Aquí está entrando el audio Pues sí Y qué chévere Pues ahí está todo lo que yo esté hablando Se está filtrando acá Y pues de esta forma Pues es como yo grabo mi audio Para mi video Obviamente a esto simplemente No es que esté así Toque hacer un poco de arreglos Si esta parte captura ruido Pues se van acá a efectos Se van a capturar la parte de ruido Que les molesta Lo seleccionan Y van otra vez a efectos Se van a Noise Reduction Aquí le quitan pues La cantidad Yo por lo general De mi parecer No le dejo al 100 Le dejo al 90 90 más o menos Porque al quitarle al 100% También se van Las ondas Que son buenas, ¿no? Esto es Amigos Photoshop Digamos aquí Aquí es donde yo Hago las miniaturas Para el canal, ¿no? Pues simplemente Son aquí creados Lo hago con este programa Que tal vez muchos Muchos lo conozcan Y tal vez muchos no Pero bueno Es aquí donde hago todos Estos banners Que ustedes ven aquí Ahora mismo yo voy a abrir uno Una parodia que yo hice De... 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 ¿Cómo es? De Thalia Que es... Es una parodia muy buena Que si no la han visto Pues les invito a que ustedes la vean Se llama La parodia Y pues es aquí donde yo Hago la magia, ¿no? Acá se corta Se edita Y todo eso Es una forma de editar la imagen Por este lado Tenemos a... A Premiere Pro Que yo les digo Que yo hago con Adobe Premiere CC Y es un programa para mi muy básico Muy bonito Si ustedes Algún rato desean Un pequeño tuto de esto Un pequeño intro Están empezando a editar sus videos Pues nada más Me dejan en la caja De comentarios ahí Que ustedes quieren un video de eso Yo les hago simplemente uno de estos Esto es más o menos Para que ustedes como vean Quiero arrastrar un video Vamos a verlo Como lo hacemos Voy a pasar Control y Que son pues Los comandos de iniciar rápido Me voy a la... A la fuente Donde están los videos Y como acá Ustedes pueden darse cuenta Aquí hay cuatro videos ¿No? Cuatro videos De los cuales Voy a arrastrarlos A la parte de acá Donde se va a la ventana Donde se importan los proyectos Y pues bueno Aquí nada más Tengo que Seleccionar El video que yo quiero Digamos Quiero este video de acá Con el doble clic Que le de a este video Se va a poner en esta parte de aquí Si ven Ahí como lo hago yo ¿No? Digamos quiero esta parte de acá Ahora mismo estoy editando Ahora mismo estoy editando Vamos a ver si Si tenemos audio Ahí está ¿No? Vamos a aprender Cómo... Digamos que solo quiero yo esta parte El intro Vamos a ver Es el video que van a ver El día de hoy Así que Más o menos Le dan aquí ¿No? Cuando voy a salir Le aplazan el I O si no se van a estas A estas dos pestañitas Que están aquí Este es Este es para cortarla Digamos Quiero esta parte Lo corta así Y lo corta así Pero también puedes Seleccionar con la I Digamos que solo quiero eso Presiono la O O la pestañita de acá Da igual Pero yo le voy a presionar la O Y arrastran acá ¿No? A la línea de edición Este es la... La... El espacio donde tú editas Y vas a ver que acá ¡Ey! ¿Qué pasa muchachas? Ahí aparece ¿Verdad? Entonces esa es la forma Como tú le haces Por supuesto Yo... Tengo un banco de efectos Que lo tengo en este disco duro Que está aquí Es un Toshiba de 2TB Y pues yo ahí Tengo todos mis videos Tengo los efectos Digamos quiero poner un efecto Simplemente me voy a la carpeta Que yo tengo Incluso ya tengo seleccionado Las carpetas Digamos quiero Que se yo Eh... Un efecto Digamos una campanilla Digamos así Como una magia Tipo magia Yo selecciono acá Igualmente con doble aquí Selecciono la parte con el I La que quiero Y con el O Cuando yo digo suscríbete Yo le pongo una campanilla Digamos así Digamos que quiero ponerlo aquí Le pongo debajo ¡Ey! ¿Qué pasa? Y se ve que escucha el sonidito de eso Y todo eso Es así mis amigos Como se edita los videos Yo lo hago con el Premiere Pro Igual en la Mac Yo lo hago con eso Y entonces Es con ese que yo Tanto en la parte de acá también Yo hago la edición Ustedes vean acá También tengo el Premiere Pro Y lo utilizo de esa forma Mis queridos amigos Entonces Bueno pues Espero que Apliquen esto Que yo les estoy dando Los programas con los cuales Yo estoy editando ahora mismo Y nada Pues agradecerles ¡Ah! Y cierto Me has estado olvidando Les he enseñado Cerca de que mi canal Ya está pues Monetizado Y eso es una Una noticia muy buena A ver chicos Acá está pues El mail que me envía Pues YouTube No la verdad Este Me puso muy contento Una mañana Porque a veces demoran un mes En pues En darte la noticia De que si tu canal Está aprobado No Dice Enhorabuena Hemos aceptado La solicitud De tu canal El blog De Jota Para formar parte De partners De YouTube A partir de ahora Podrás obtener ingresos 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 Con Tu contenido En YouTube Primero 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 Echa un vistazo Al centro De creadores Para obtener Un contacto Con el equipo De YouTube Y otros creadores Como tu También Te recordamos Que consultes El centro de ayuda Para obtener Más información Sobre Cómo obtener Ingresos En YouTube Por ejemplo Ta 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 Y la verdad Es súper 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 Bueno No sé Si aquí está El video Que ellos me envían O sea Que te invitan A que veas Y la verdad Es emocionante En si aquí está Vamos a echarle Un vistazo Porque dice Te damos La bienvenida Así que Les invito Amigos A que lo veamos Ver el video Aquí está Amigos Damas y caballeros Estoy grabando Una nueva Serie llamada Lux Institute No Una serie llamada Lux Esto básicamente Es No La creatividad Del YouTuber Cómo nace Cómo empieza Y esa es una Parte emotiva Que te dejan Aquí Para que tú Te emociones Guau Y es la verdad Cada vez que yo Cojo una cámara Le pongo al frente mío Y siento una emoción Así Esto creo Que es como Que me dicen Ey Jota Esto es para ti Mira Y la verdad Me llegó Súper bueno Súper 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 bueno Aquí ya salen YouTubers de renombre Ya que ya pues Tienen Millones de visualizaciones Millones de suscriptores P.V.P. es uno de los Que tenía más Ahora está Teleseries O algo así Un canal hindú Tiene una buena Buena producción Que ya está por llegar A los 100 millones De suscriptores Guau Pero miren eso Hola 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 Yo también digo Hola Voy a intentar grabar El primer video de YouTube Esto me llegó así O sea La verdad Yo grabé Videos antes de Iniciar con esto De YouTube Mucho Mucho Antes de que Quisiera hacerlo Yo grababa Eh Que les digo Unos 5 años atrás Pero nunca me dio La espina De subirlo a YouTube O sea Debería haberlo hecho Tal vez ya tuviera Más suscriptores Bueno Pero nunca es tarde Para hacer lo que uno Quiere en verdad Ahora si yo les Me dirijo aquí O ante ustedes Chicos Nunca es tarde Para hacer lo que Quieres hacerlo Pues esto tiene que Nacerte No simplemente Coger Y buscar una cámara Grabar La verdad Si no tienes La motivación Si no tienes Eh Esas ganas De hacer lo que amas Eso no va a salir De verdad Tiene que amar eso No es simplemente Buscar la fama Buscar Que te paguen En YouTube Eh Yo no busco eso La verdad Yo lo hago más Es porque a mi me gusta Porque quiero llegar A la gente Porque Eh Tal vez a través De una gran comunidad Puedo formar Un pequeño cambio En el sistema ¿No? Eh Que está tan chueco Tan torcido Y pues Si me gustaría Eh Hacer algo ¿No? Eh Gracias amigos Míos La verdad Este es mi espacio Esta Este es mi estudio Pequeño aún Pero así se empieza ¿Eh? Estoy empezando En esta carrera Espero me sigan Apoyando de verdad Eh Yo cuento con ustedes Cada suscriptor En mi canal Es bienvenido Forma parte De mi familia Y pues Eh Algún reto Algún video Que quisieran que haga Pues simplemente Escríbanmelo O alguna forma De poder hacer Algo Eh También Díganmelo Escríbanmelo Acá en los comentarios Yo estoy revisándolo Todos los días Y nada más Me queda Por agradecerles A ustedes Porque Eh Por ustedes Estoy acá Eh Gracias por sus Comentarios Por sus Lies Por sus Dislies También La verdad Eso me motiva No crean que soy Una de las personas Que se decepciona Cuando ve un Dislie O cuando ve un video Con pocas reproducciones Al contrario Eh Me motiva A seguir Esforzándome más Eh Pero Eh De los errores Y de las equivocaciones Pues Han salido Grandes maestros Mis amigos No los canso mal Muchas gracias De verdad Les agradezco Un mundo infinito A todos ustedes Gracias 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 Por formar Parte De mi comunidad En Youtube Me despido Ya nos vemos En un próximo Próximo video Cuídense mucho Y pásenla Pásenla Muy Muy bien Y bueno Ya estando aquí En mi estudio Donde salen Las mejores Producciones Vamos a darles Un pequeño Eh Room tour Así que bueno Bienvenidos Este es el área Donde pues Yo me inspiro Donde yo Eh Grabo Donde edito Este Acá tenemos Un fondo negro Obviamente Pues ahí Hacemos Eh A veces Hablar como Loritos Codornicos Las presentaciones Y todo eso Por la parte de allá Encontrarán El banner De radio Ilusión Que es una radio Que yo tengo Eh En línea Online Por supuesto Y con los equipos Que yo Edito Ah Acá me habían dicho Los monstruos Ok chicos A ver Voy a mostrarles acá Acá tenemos a la nena A la Canon EOS Rebel SL1 Es una de las Mira muy bien Esta camarita Eh Aquí está el El micrófonito También Que es un Boyac Como lo pueden ver Ahí Esta es la que me Acompaña De las ediciones Acá tenemos Otra bebé La Q La SQ13 Perdón SQ13 La que la adquirimos Allá en Perú Acá está la GoPro 06 Black Que también Es la que hacemos Grabaciones Dependiendo El lugar Donde estemos Y ahora si Vamos acá Vamos acá Vamos darle Por acá Chicos Esto es Prácticamente Aquí donde yo Paso siempre Acá les voy a enseñar Cuáles son Cuál es mi programa Favorito para editar Que por supuesto Es El más completo Y sencillo Para mi parecer Y mi punto de vista Respeto mucho El criterio Y el de cada quien Es el Adobe Premiere Pro Para mi Utilizo el CC El 2017 Ahí lo ven Ahí está Esta es la camarita La Microsoft Que yo utilizo Para hacer los envíos Los directos Con esta máquina Acá también Edito Son dos buenas máquinas Que incluso aquí van a ver Que voy a abrir El Premiere O sea Tanto acá Como acá Y como acá En la Mac Tengo El Premiere O sea O sea O sea O sea O sea